Sí, pues miren nada más a quien tenemos aquí, a la señora Rita Lona, que siempre nos trae pues más de esa enseñanza de todas sus manualidades. Rita, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, buenos días a ustedes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Rita? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bueno, bien también. No me había tocado coincidir contigo. Sí, no, ya tenemos varias semanas que no, ¿verdad? Que no, así es. Sí, compañero, derechas de pinta. ¿Qué hay que hacer o qué? Bueno, pues vamos a hacer, la semana pasada que vine, la semana antepasada que vine prometimos que íbamos a traer algo de graduación. Ok. Ok, entonces, pues no traemos un arreglo como tal, pero traemos un birrete. Vamos a hacer un birrete, vamos a decorar un birrete. Sí, ¿sabes qué? Ahorita pues está muy de moda que las sesiones fotográficas, entonces este es un birrete para una sesión fotográfica. Ok. Porque bien, pues como bien sabemos, pues no podemos decorar el birrete que nos dan, ¿verdad? Pero este puede ser especial, pues para la sesión fotográfica. Oye, esa no me la sabía, Rita. Fíjate que tampoco yo la sabía, mira que me dijo, fue mi hija, oye mami, está muy en tendencia decorar los retas para las sesiones fotográficas. Y pues ella fue la que me dio la idea, pues mira que estamos haciendo. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Cómo ves? Vamos a dejar un birrete que es de plástico, o sea, no se puede usar, claro, trae todo para que se pueda usar. Ok. Solo que pues este... ¿Estos así los podemos comprar? Así los venden, sí, así los venden. Igual y podemos hacer uno, no sé, con cartón, algo, ¿sí? Lo que nuestra economía nos permite en ese momento. Ok. De cualquier manera, son muy económicos estos ya hechos. Lo que cuesta un poquito más, bueno, pues ya es la decoración que le vamos a poner, ¿verdad? Ajá. Y primero que nada, para no tenerlo así tal cual lo venden, pues le vamos a poner un vinil. ¿Este es vinil? Es un vinil. Fíjate que pensé que era un foamy, pero no es un vinil. Es un vinil, es un vinil de charol. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a decorarlo. ¿Lo podemos pegar con silicón? Sí, solo esta parte, porque si ponemos silicón caliente aquí, se nos hacen bolitas. Ah, ok, ok, tiene que ser silicón frío. Sí, vamos a poner uno frío. Muy bien. Como tu corazón, amiga. Ah. ¿Cuál, el de Rita o el mío? El de las dos. Para no entrar en detalles. Claro, dice, no me quiero comprometer. Pero aquí no discriminamos a nadie. Claro. No, 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 aquí no hay discriminación. Exacto. Oye, y luego que ahorita, pues exactamente, pues estamos en este tema de las graduaciones. Exactamente, las graduaciones ahorita, sí. Entonces, por eso fue por lo que traemos algo de graduación. Y te digo, o sea, algo que la verdad yo lo desconocía, pero sí me dijo mi hija, mami, estás súper de moda, así es de que, pues hazlo. Que dijiste, manos a la obra. Manos a la obra, exactamente. También vamos a necesitar, pues, florecitas de sutería. Exacto. Un listón, pues trajimos lo más coqueto que se pueda, que son unas con lentejuelas. Qué lindo. Se va a ver muy lindo, sí. Este sería como para una jovencita, ¿verdad? Sí, una universitaria, una preparatoriana, claro que sí. Ok. De la manera como va a quedar, pues sí, nos ayudaría mucho más si fuera... Te voy a molestar poquito, Sergio, ¿eh? No me molesto, Rita. Gracias. Adelante. ¿Aquí está, se atoró? Ahí está. Ok, entonces vamos a empezar. Ok. Este, por ejemplo, este sí es... Ese sí se le puede poner silicón frío, caliente, ¿verdad? Sí, a este ya le podemos poner. No le pasa nada al material. No, no, no. Al vinil. Al vinil. Al vinil. Entonces sí, vinil. Vinil o no, vinil. Ajá, o puede sil. O puede sil, claro. Hilo, vinil. Así es. Exactamente. Es un poquito caliente. Hay que trabajarlo con mucho cuidado. Aquí ya traemos un moñito ya. Ya hecho, ¿verdad? Pues ese lo podemos hacer nosotros. Pero es súper fácil, ¿sí? Sí. Entonces son dos tiritas, las unimos y así preparamos el moñito. Y formamos el moño. Yo sé hacer estos moñitos así con los dedos. Y luego al último ya nomás amarras en medio y listo. ¿Qué tal eres para las manualidades? De haber sabido. No, amiga, no. Soy malísimo para las manualidades, ¿eh? Nadie se quiera calar. No le preguntes eso a Sergio. No, porque no, a las pruebas no me remito. No, pero aprendí a hacer. Es que estudié, ya ves que estudié danza. Entonces tenía un taller de utilería y en el taller de utilería me enseñaron a hacer tocados y trenzas, moños. Ok. ¿Y si aprendiste, compañero? Sí, si aprendí, amiga. ¿Y si pasaste en la materia? Sí, sí, sí. Ok. Manualidades no me daban. Bueno, sí me daban, pero no en la materia, amigo. Entonces. Les digo, les digo. Bueno, y precisamente ahorita que comenzó el segmento, pues bueno, estábamos aquí con una risa porque este niño no puede hablar nada en serio. Nada, nada. Oye, pues para eso nos pagan, ¿verdad? Para no hablar nada en serio. Así vamos empezando. Ok, así va quedando, Rita. Así va quedando el moño. Fíjate que se ve bien bonito. Me lo estoy imaginando, hace poquito fui a una graduación de una preparatoria ahí en el gimnasio de bachilleres. Ajá. Y luego ya está bien grandote y ves a los chavitos en alto, ¿no? Hacia los que están graduando. Claro. Y muchos traían decorado su dirrete. Ajá. Entonces, ¿sí has permitido llevarlo así a la graduación y todo? Ajá, sí, sí. Y lo ves así, por los ves de arriba y pues está la gente que está arriba en las gradas. Entonces, ¿sí anda en tendencia totalmente? Sí, bastante, bastante. Ok, yo fíjate que yo no lo he visto. Digo que yo no sabía, pero si ella fue la que me dijo, mami, pues, me dice, eso se ve muy padre. Y yo, la verdad, sí lo desconocía, ¿eh? ¿Qué dijiste, Rita? Manos a la obra. Sí, dije, bueno, pues vamos a darles lo que está de moda ahorita. Qué padre que estás al último grito de la moda. Como siempre, ¿verdad, Rita? Pues sí, tratando, tratando siempre. Sí, siempre, siempre. ¿Dónde te podemos encontrar, Rita? Cuéntanos. Pues mira, me puede... Pues en su casa, amiga, o en su trabajo, ¿no, Rita? En su casa, pero en ratitos yo creo, ¿no, Rita? En mi casa no estoy, creo. Híjole. Ahí nada más llego a dormir. Nada más llego a dormir, sí. Me encuentran a las nueve de la noche. Pues mira, me encuentran en mi página, Pasta Francesa Luba. Híjole, que qué pasa. Es en Facebook, sí. Ok. Sí, ahí entonces, pues el nombre es Pasta Francesa Luba, pero hacemos cualquier cosa de manualidades. Ok. Ahí va, ahí va ya. Y también dan clases, ¿verdad? Sí, también damos clases los martes. Los martes de 10 a 1 estamos dando clases también. Si usted supiera, señora, si realmente probara las delicias que hace esta señora, le va a encantar. Y por supuesto, nos quedamos atrás con las manualidades. Sí, sabes que también tenemos un taller de galleta decorada. Entonces, pues ahí también los podemos atender también. Nuestra otra página hermana es Distinción en Galletas Luba. Es que se ven tan bonitas decoradas que luego no te las quieres comer, pero luego las pruebas y ya no quieres dejar de comerte. Sí, fíjate que sí, están muy ricas. Sí. Muy, muy ricas. Y pues hacemos no solo galletas, hacemos cualquier otra cosa. Para cualquier tipo de evento. Para cualquier evento, sí. Para cualquier evento. Que las galletitas, que las manzanas. La otra vez tú no estabas, amiga, cuando trajo unas galletas para el 14 de febrero. Para el 14 de febrero, sí. Sí, unas galletas decoradas, ¿verdad, Rita? Que trajiste unas. Sí, sí, sí. En el 14 de febrero. Luego me tocó también probar las manzanas. Hijo de qué. Ah, las manzanas. Ah, sí. Delicioso. Mira qué tal. Y rápido que lo formaste ahorita. Bueno, qué tal. Exacto. Aquí nos quedó un poquitito. ¿Con globito? Con globito. ¿Lo podemos levantar? Ajá. Gracias. Y lo podemos nuevamente. Y ajustar nuevamente. Eso es lo bueno del silicón, ¿verdad? Este silicón. Te puedes despegar y... Ajá. Y puedes acomodar perfectamente. Este silicón en especial nos da oportunidad de acomodar nuevamente. Ahí está. Oye, te quedó. Y pues, bueno. Este... Este... Este birrete todavía, aquí lo vamos a personalizar. Ah, ¿ok? No lo personalicé porque este va a estar a la venta. Entonces, pues, ya la persona que... Que se lo lleve. Que lo quiera, pues ya se lo personalicé con su nombre. Vamos a ponerlo así, Rita, para que lo puedan... Claro que sí. Lo puedan, este... Tomar bien nuestros compañeros. Ahí está. Que lo charolé, dice por ahí, ¿verdad? Ahí está. Mira nada más qué bonito quedó. Qué bonito quedó. Ve qué belleza, eh. Me encanta. Birrete, eh. Elegante. Exacto. Así es. Ahora sí para que brille aún más el graduando. Míndale, papá. Mira nomás. Ay, qué bonito se vería. Qué lindo. Qué bonito se vería una niña, ¿no? Sí, 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 claro. Va a lucir espectacular. Así es. Ay, amiga. Y pues ya terminamos. Y ya, listo, ya fin. Y ya está listo. Oye. Súper rápido. Tus redes sociales una vez más, amiga, para que no nos vayamos sin... Mis redes sociales, estoy como Rita Luna en Facebook y en mi página en Facebook también, Pasta Francesa Luna. Ya, qué valga. Excelente, Rita. Excelente. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por estar conmigo. No, hombre, al contrario. Gracias. A ustedes por existir, amigas. A ustedes por existir. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, ya tiene los contactos, los datos de contacto de nuestra amiga Rita para que usted le hable. Y por supuesto hay artículos, hay manualidades, hay manualidades para toda ocasión. Así que si usted lo requiere, usted lo necesita, ahí están los... ahí está el dato de contacto. Claro que sí. ¿Verdad que sí, amiga? Muchísimas gracias. Ah, o nos continuamos con más, mi querida Jenny. Buenos días, pares. Bueno, vamos a ver. Bye, bye. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye, bye. Oye, quedó muy padre. Sí.